¿Qué es el cascabeleo? Ese cascabeleo que escuchas al fondo es una pequeña planta de producción de heliolíquidos. Resulta que nosotros los experimentos que nosotros hacemos en física están relacionados con ciertas variables físicas como es las temperaturas, campos magnéticos, presiones, etc. O sea, agentes externos que estimulen el comportamiento de la materia. Estas propiedades físicas son propiedades magnéticas de la materia, propiedades eléctricas como por ejemplo determinar si un material es buen conductor, es superconductor, es aislante y propiedades térmicas como la capacidad calorífica, o sea, la capacidad que tiene una sustancia de responder frente a ciertos gradientes de temperatura. Estamos trabajando con helio porque hacemos experimentos hasta muy cercano al cero absoluto o casi llegando al cero, que es 4.2 Kelvin. O sea, estamos hablando de temperaturas y si queremos un referente, estamos hablando de experimentos más o menos por debajo de menos 270 grados centígrados. O sea, 200 veces más frío que la nevera de tu casa, por ejemplo. Aquí les estoy mostrando dos imanes, dos magnetos, ¿cierto? Dependiendo de la polaridad de ellos, ellos se pueden atraer, ¿cierto? Como se ve acá, o también se pueden repeler. ¿Qué es la brújula? Recuerden que la brújula es una de las primeras aplicaciones que utiliza las propiedades magnéticas de una sustancia ayudada por el campo magnético terrestre. Hagan de cuenta que cada átomo que conforma una sustancia está compuesto por pequeñas brújulitas. Entonces, estos pequeños magnetos o imanes van a responder frente a un campo magnético. Lo que hace entonces este equipo, en particular, es que genera campos magnéticos muy altos, casi cinco órdenes de magnitud al campo magnético terrestre que sentimos. La persona lo que hace es analizar este tipo de curvas. Es cantidad o respuesta magnética en función del campo magnético aplicado. Y esta información te permite determinar qué tipo de material, o sea, qué tipo de respuesta magnética te está arrojando tu sustancia. Tiene múltiples aplicaciones estudiar magnetismo. Los discos duros están fabricados de capas magnéticas. Esas capas magnéticas están compuestas de pequeñas partículas magnéticas que se acomodan dependiendo, digamos, la información que tú estés almacenando ahí. Lo interesante es mirar cuál es el estado actual de la tecnología y qué es lo que le hace falta a esa tecnología para ser mejor. En el caso dado de los sistemas de almacenamiento magnético, están buscando más materiales o sistemas que te permitan a ti en una pequeña área, en un pequeño sector, almacenar la mayor cantidad de información que pueda a través de la manipulación de esas pequeñas brujulitas, ¿cierto? De esos pequeños imáncitos que están compuestos, digamos, estos materiales.